Y tenemos desde Orlando las cámaras de Mira Televisión en la Asamblea Anual de Pastores, donde asistió nuestro gobernador Rick Scott y a continuación les tenemos todos los detalles, no se nos ha escapado nada. Vamos. En la Iglesia de Dios Príncipe de Paz, en la ciudad de Fort Pierce, estuvo el gobernador de la Florida, Rick Scott, en la celebración de la primera Asamblea de Pastores del Estado. Y fue recibido por el pastor Eduardo Oreña y en una parte con Mira TV nos habló acerca de la importancia de su visita a la Asamblea. Estoy trabajando para que mis nietos y sus familias puedan recibir una buena educación y trabajos para vivir el sueño americano. También nos dijo lo que está haciendo por la comunidad latina en su crecimiento en el estado de la Florida para ayudarlos en salud, educación y trabajo. Y nos dijo que apoyaría a todo inmigrante a que tenga un trabajo y a que los hijos tengan una buena educación y lograr el sueño americano. Bueno, muy buenas a Mira TV. Nos encontramos con el pastor Eduardo Oreña y estamos celebrando este gran evento. Cuénteme un poco más de qué se trata esta actividad. Bueno, nosotros hemos... Bueno, saludo a Mira TV y a todos los... La teleaudiencia. Nosotros básicamente somos los anfitriones. Estamos prestando el templo para recibir al gobernador que estará con nosotros hoy. Nuestro amigo Fabio Ocampo me pidió. Y aquí estamos. Me imagino que el gobernador quiere saludar a los pastores y expresar algunos planes y proyectos y eso. Así que para nosotros es un honor, un privilegio que estén el gobernador y algunos otros dignatarios con él y algunos pastores de aquí del área y de otros lugares. Veo que tienen pastores de varias, de toda la Florida, ¿no? Sí, hay pastores de toda la Florida y hay también algunos directores de asociaciones de pastores en algunas partes como en Broward, en Sebring, creo que vienen de Orlando, de Miami y de West Palm Beach y de aquí del área también. Qué bueno. Así que gracias a la gente de esta gran conferencia, una gran unión de hermanos dándole una bienvenida al gobernador y todos los planes que tienen entonces en el futuro. Perfecto. Así que esperamos que este evento sea maravilloso y que sobre todo la presencia del Señor dirija todo lo que hagamos. Eso es lo importante. Así que continuamos aquí en MiraTV. Bendiciones. Yo soy el gobernador Rick Scott. Hi, Media TV.